que ama a sus seres queridos y ante la falta de respuesta de un Estado que le ha quedado a deber. Y es por ello que con todo respeto le reiteramos a Miguel Barbosa, no somos sus enemigos. De nada sirve decirle y seguro ni le importa. Yo voté por él y no me avergüenza porque no me equivoqué. Quien se ha equivocado es él. Yo confié en sus promesas de campaña. Yo estuve en su equipo de la defensa del voto durante...